Nicolás Petro confesó que dinero ilícito entró a campaña de su padre, Gustavo Petro, y aceptó cargos. En la audiencia de medidas de aseguramiento de este 3 de agosto, el fiscal Mario Burgos indicó que Nicolás Petro Burgos cambió de opinión, aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además, reconoció que parte del dinero ingresó a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Se espera que al hijo mayor de Gustavo Petro le den casa por cárcel como beneficio por toda la información que brindó a las autoridades. Tal como lo habían advertido los abogados Iván Cancino y Francisco Bernate en Pulso, producto de su decisión de colaborar con la justicia, Petro Burgos y su expareja podrían no pagar ni un solo día de cárcel. Nicolás Petro, dijo la Fiscalía, renunció a todos sus derechos como procesado, también renunciará a la Asamblea del Atlántico y entregará todas las evidencias que tiene en su poder. Además de eso, otra información dio bastante de que hablar en los últimos minutos. Varios periodistas informaron que el hijo mayor del presidente no quiso que su papá lo visitara anoche en el calabozo de la Fiscalía en el que estaba descansando. Siga el desarrollo de esta y otras noticias a través de Pulso. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia.